Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos para entregarles hoy lo que ocurrió, lo que pasó en la segunda etapa del Tour de Arabia Saudita, el Saudi Tour, como lo llaman popularmente a esta carrera en el territorio del Medio Oriente. Y vamos a pasar al colombiano Fernando Gaviria, también a la gente del Team Arkea Sanzik y al colombiano Santiago Buitrago. Señoras y señores, hoy Colombia ha colocado su bandera en Arabia Saudita. El ciclismo colombiano, les vamos a mostrar cómo ha ganado otra etapa hoy fabulosa en carreras internacionales. Antes les presento el perfil de la etapa con esa llegada a Burraquete. Es una llegada que pica en alto, 1.600 metros al 7.7%, donde Buitrago va a aprovechar la fortaleza, señoras y señores, que tiene en el ascenso. Mientras tanto, le contamos lo siguiente. Atención los escapados de hoy, el grupo de escapados que, bueno, siempre animan todas las etapas de diferentes carreras. En este caso, Jeroen Major de El Terengganu. También apareció el griego Polichronis Sorsakis del Kuwait Procycling y el noruego Martin Bugue del 1X. Tuvieron una diferencia interesante de más de cuatro minutos. El pelotón tranquilo, sin problemas, poco a poco y a falta de 20 kilómetros los han tomado y el pelotón de manera compacta se fue a buscar la meta. Sabían los sprinter que hoy no era la posibilidad para ello. Era muy difícil, aunque Cali Diwan, el australiano que ayer había ganado la primera etapa de manera importante, sacando diferencia importante en el sprint al colombiano Fernando Gaviria y al hombre del bola Martín Lasz, hoy podía tener la chance. Si dejaban que Cali Diwan hoy llegara en solitario, podría haber ganado. Podría haber ganado si llegaba a un sprint masivo. Tenía la fuerza. Pero el colombiano Buitrago y el señor italiano Andrea Beaglioli fueron inteligentes, señoras y señores. Ya les voy a contar por qué. Aquí estamos ya en los finales. El pelotón a menos de tres kilómetros de línea de meta. Algunos intentos. Fíjese usted. En el momento que Buitrago va a saltar, elogió el trabajo del Bahrein que aquí está colocando al colombiano por el sector derecho de esta calzada en terreno desértico, señoras y señores. Transita este pelotón multicolor del Tour de Arabia Saudita. Aquí tenemos a Martin Lasz, corredor del Borax Groa. Hay que eliminarlo ya. Se quedó un poquito allí. Colgado el hombre del Bora que ayer fue segundo y empezó la cuesta. Los últimos mil seiscientos metros y empieza el reguero, señoras y señores. Encabeza el pelotón el grupo. El corredor del 1X. Aquí se pone al frente el colombiano Santiago Buitrago. Note que atrás la gente del Bora intenta presionar, pero no importa. Buitrago se fue a tensión Colombia. Se le pega otro corredor al colombiano. Mira hacia atrás. Se trata de Daniel Oz. El ciclista europeo se le pega al colombiano que saca unos metros de diferencia sobre el pelotón. Señoras y señores, ya faltando un kilómetro. El ataque del colombiano se acerca al grupo principal. Atención, que está bastante diezmado. Pero va el colombiano ahora con el italiano Andrea Baggioli, que ha saltado del grupo y se ha pegado a la rueda a Buitrago. Dos hombres que van buscando la etapa, intentando sorprender a Cali e Iguan, a Fernando Gaviria. Los sprints son los. Se toca el pecho y gana Colombia. Victoria de Santiago Buitrago. Victoria del Bahrain Victorius. Y la primera victoria de Buitrago en el ciclismo profesional. Aquí se viene el sprint del grupo. Gana un NX. Aparece también el corredor del Iguan, Tim Emireis. Aparece también Cali e Iguan en una buena posición. Señoras y señores, el triunfo de Colombia, que ya vamos a analizar, que ya vamos a reseñar. Y ya está el gesto. El brazo derecho levantado para Buitrago. Primer lugar, Santiago Buitrago. Sanchez, 3'43'51. El joven, ve usted, el colombiano. Ya había entrenado en esta ruta. Lo habíamos visto con la gente del Bahrain Victorius. Y aquí, pues, ha comprobado que tiene las condiciones. ¡Qué tremendo arranque de temporada! Segundo lugar, el italiano Andrea Baggioli del Gui de Stick. A un segundo. Tercero, este es Gico Charmin del 1X a 7 segundos, que fue sorpresa hoy. Cuarto, Van Girls del Loto a 7 segundos. Quinto, Cali de Iguan. Ahí está. Ahí está el líder Cali de Iguan a 7 segundos. Buitrago le sacó diferencia. Iguan no pudo, no pudo, bueno, lograr la victoria que tenía. Pues, era uno de los favoritos también para esta llegada. Sexto, el single del Cofini a 11 segundos. Séptimo, este es Rui Oliveira. El capo del UAE Team Emirates para esta competencia a 11 segundos. Una llegada que también le pintaba al escampeón del mundo. Pero, bueno, no pudo responder ante el ataque de Santiago Buitrago. Octavo, Gilles Barté de El Bibi. Este es equipo francés pro continental a 11 segundos. Noveno, Benjamin Decler. Al final, el mejor corredor del Arkea, Sanzique. El equipo de Nairo Quintana que no está participando en esta carrera. El mejor ubicado también a 11 segundos. Y décimo, Daniel Oz del Total Energy que intentó seguirle la rueda a Buitrago y no pudo finalmente en esos primeros kilómetros del ascenso definitivo. Señoras y señores, aquí tenemos la clasificación general individual con el liderato de Colombia. Señoras y señores. Santiago Buitrago, 8 horas, 25 minutos, 33 segundos. Segundo lugar, Cale de Iguan. Del Lotto a 7 segundos. Tercero, el ciclista del 1X Charmin a 13 segundos. Cuarto, Rui Costa. Del UAE Team Emirates a 14. Se fíjese usted que no aparece, no aparece Baggioli, el ciclista italiano del Gui de Steve porque había cedido tiempo en la jornada anterior. Por eso no está aquí el hombre de Italia. Les sigo con la clasificación general individual. Mis amigos de Costa Deportes. En el quinto lugar, Vangel del Lotto a 17 segundos. 17 segundos solamente. En el sexto lugar, Simone Cosoni del Cofidis a 21 segundos. Después aparece Cyril Barté del BIAB a 21 segundos. Igualmente, Dani Van Poppes del Bora, Rubén Fernández del Cofidis y Rui Oliveira también a 21 segundos. Nos resta pues entregarles más posiciones. Hay que decir hoy que el argentino más enriquece llegó a 1 minuto 33 en la clasificación de la etapa del día de hoy. Bueno, ¿y qué le queda a Buitrago? Gaviria llegó a 26 segundos. Hay que reseñarles. Esta será la etapa de mañana. La etapa de mañana, una etapa para Sprinter porque la jornada decisiva será el día viernes. Con eso, kilómetro de 2.500 metros, 2.5 kilómetros al 12%. Esa etapa será decisiva y Buitrago podrá defenderse. Y me parece que tiene posibilidades de ganar la carrera porque la última etapa será una etapa llana. Señoras y señores, muy amable. Gracias, dale like por el triunfo de Colombia de Buitrago hoy en el Tour de Arabia Saudita. Gracias, dale like.